¿Qué más te quiero decir? No hay dos años aquí a tu lado Pido poder de saber Buena vez más los resultados Ayer cuando vas a ver Que los que salen de nuestro aliento Solo te pido campeón En tu carete de por el juego A tu balón que muera de la cancha Que me den cuenta que viste la sagrada Y dale un, les digo a dónde vas Porque en la pala te damos mucho más Que me den cuenta que viste la sagrada Y dale un, les digo a dónde vas Que los que salen de nuestro aliento O los que salen de nuestra ciudad Que la campanita sepa Que el de este lugar Y no parezca la guerra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y no puedes saber Puede haber malos resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!